Desde las críticas por la casi segura llegada de Arturo Vidal a la América de Cali hasta el rechazo que le hizo Wilker Fariñez a las ofertas de Nacional y Millonarios este es tu noticiero Camilo MD Como están parceros sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos al primer noticiero Camilo MD de día viernes para contarte sobre todas las noticias que se han dado en el fútbol colombiano en este inicio de temporada y arrancamos de una vez este video no sin antes recomendarte el que subimos el día miércoles en el cual hicimos la dinámica de preguntas y respuestas Camilo MD 2024 un video en el cual respondimos más de 50 preguntas de todo tipo de índoles tanto deportivas, futbolísticas, de vida, persona, camilo, dinero, polémicas, anécdotas, historias, predicciones y muchas cosas más si quieres ir a ver en este video en el cual también te respondí para mi quienes van a ser los campeones del fútbol colombiano 2024 te estaré dejando el video por acá arriba en una pestañita para que le des clic o si deseas verlo después del noticiero pues también te lo voy a dejar al final de este video y arrancamos ahora si con el calendario del fútbol colombiano temporada 2024 el primer torneo que se va a disputar es la superliga 2024 en la cual se van a enfrentar los campeones del año pasado estamos hablando de millonarios campeón del torneo apertura contra junior campeón del torneo finalización el partido de ida se va a disputar este próximo jueves 18 de enero a las 8 de la noche en el estadio metropolitano mientras que el partido de vuelta se disputará hasta el miércoles 24 de enero a las 8 de la noche en el estadio El Campín justo en medio del partido de ida y de vuelta a la superliga arrancará la liga colombiana un torneo en el cual tenemos que recordar no vamos a tener 20 fechas como ya era lo acostumbrado sino que solamente vamos a tener 19 se va a eliminar la fecha de clásicos para la gente que se pregunte por qué están haciendo el torneo más corto que en los años anteriores hay que recordarles que en este caso a mitad de año tenemos la copa américa la fecha número 1 arrancará con el partido entre patriotas y jaguares a las 6 de la tarde el viernes 19 de enero ese mismo día Deportivo Pereira va a recibir al Deportivo Cali a las 8 y 15 de la noche para el día sábado 20 de enero Once Caldas va a recibir al Boyacachico a las 4 de la tarde Tolima Fortaleza a las 6 y 10 de la tarde y América a Águilas Doradas a las 8 y 20 de la noche para el día domingo 21 de enero Millonarios va a recibir a Medellín a las 4 de la tarde el campeón Junior de Barranquilla va a recibir al Bucaramanga a las 6 y 10 de la tarde y Nacional va a recibir alianza petrolera a las 8 y 20 de la noche los últimos dos partidos de la fecha número 1 se van a disputar el lunes 22 de enero arrancando con Equidad contra Envigado a las 6 y 10 de la tarde y Pasto recibiendo a Santa Fe a las 8 y 20 de la noche el torneo de la B también tiene una fecha estipulada de inicio aunque todavía no han confirmado los horarios la fecha número 1 del torneo de ascenso arrancará el fin de semana del 3 de febrero queda bastante tiempo para que arranque el torneo pero también hay que recordar que en el torneo de ascenso no hay 19 fechas sino solamente 16 a pesar de que este vídeo no es una actualización de fichajes, salidas y rumores es imposible no hablar de los grandes nombres que están sonando y que podrían llegar al fútbol colombiano para esta temporada el primero sin duda alguna el que se lleva el titular de todos los periódicos Arturo Vidal el cual podría llegar a la América de Cali luego de un proceso de negociación para ponerlos un poco en contexto de toda la historia de Arturo Vidal el jugador actualmente se encuentra como agente libre por lo cual varios equipos ofertaron para poderlo contratar pero el chileno estaba pidiendo mínimo ofertas de 1.8 millones de dólares anuales lo cual por si te lo preguntas es una cifra bastante grande para cualquier equipo a menos que seas brasileño o argentino según se conoce públicamente al chileno le llegaron 3 ofertas oficiales la primera del Colo Colo de Chile, equipo del cual es hincha pero que no le ofrecía más de 1 millón de dólares anuales la segunda oferta fue la de América de Cali que le ofreció un contrato por 1.2 millones de dólares anuales y la tercera oferta fue la de Boca Juniors que le ofrecía 1.5 millones de dólares obviamente la oferta de Boca era la más alta pero en las últimas horas se confirmó que Colo Colo y Boca se bajaron de la puja por el chileno Colo Colo recibió una sanción por parte de la FIFA en la cual no puede inscribir a ningún jugador para esta temporada mientras que Boca Juniors tendría un problema bastante grave para inscribir a Arturo Vidal y es que tendría que vender o sacar a otro extranjero que tenga en el equipo y según han confirmado desde Argentina pues Boca no tiene ningún plan de vender a otro jugador en las últimas horas confirmó el periodista Pipe Sierra que el América de Cali junto a dos empresas privadas le mandaron la oferta final al jugador chileno en la cual al parecer logran ofrecer todo lo que el jugador estaba pidiendo la mayoría de medios deportivos colombianos ya dan como oficial la contratación del jugador por parte del equipo escarlata entrando así en el top de las contrataciones más grandes y más costosas en la historia del fútbol colombiano por esta razón me surge una duda bastante grande en este momento y se la quiero dejar a todos ustedes viendo el revuelo tan grande que se ha generado en redes sociales por la llegada de Arturo Vidal ¿es la contratación más grande e importante de los últimos años en el fútbol colombiano o consideras que hubo mejores? déjame tus opiniones acá en los comentarios sobre la posible llegada de Arturo Vidal a la América de Cali que cada vez se hace más cercana las críticas por parte de periodistas deportivos no se han hecho esperadas incluso por periodistas hinchas de la América de Cali como Oscar Rentería ex periodista de Caracol Radio el cual aseguró que no se deben dejar tumbar los hinchas de la América porque están a punto de contratar un jugador por miles de millones de pesos que al final no va a rendir otro ex periodista que es cercano a la América de Cali como Iván Mejía también aseguró que no le convence la contratación de Vidal porque es un jugador bastante vago e indisciplinado y que solamente está buscando un equipo para retirarse mientras que Carlos Antonio Vélez periodista de Antena 2 y RCN Radio también mostró sus críticas a esta posible contratación asegurando que se está volviendo costumbre en el fútbol colombiano reciclar jugadores otro nombre que también sonaba para volver al fútbol colombiano y se hizo un escándalo increíble fue el de Wilker Fariñez portero venezolano que muchos lo recordarán por su paso en millonarios para el año 2018-2019 durante la última semana se confirmó que Atlético Nacional había mandado una oferta a Wilker Fariñez para contratarlo y que incluso el jugador ya se encontraba en territorio colombiano haciéndose los exámenes médicos pero el mismo Atlético Nacional unos días después sacó un comunicado oficial en el cual decía que luego de practicarle los exámenes médicos se dieron cuenta que el portero venezolano no podía estar a punto para el inicio de temporada lo cual hizo que el equipo de la Gala cerrara las puertas luego de que se confirmara que Wilker Fariñez ya no iba a Nacional apareció Millonarios equipo en el cual muchos hinchas lo consideran un referente y un portero que todavía le podría dar mucho al equipo embajador se habló bastante de que ya estaría casi todo finiquitado era solamente cuestión de horas para oficializar el regreso de Wilker Fariñez pero el periodista Antonio Casal le aseguró en su cuenta de Twitter y Antonio Casal es una persona muy cercana a la directiva de Millonarios que Wilker Fariñez a la oferta que le hizo Millonarios le dijo que no Atlético Nacional luego de no poder contratar a Wilker Fariñez empezó a preguntar qué porteros estaban disponibles y muchos habían hablado de que Franco Armani, actual portero de River Plate estaba pensando en retirarse en Atlético Nacional por lo cual preguntaron por él pero en una reciente entrevista que le hizo ESPN al portero argentino aseguró que aunque su deseo siempre fue retirarse al Atlético Nacional como ya lo había dicho anteriormente el fútbol da muchas vueltas y por ahora en sus planes no está irse del fútbol argentino una de las máximas figuras que ha tenido el fútbol colombiano en los últimos años Teófilo Gutiérrez aseguró en una entrevista que este año 2024 es su último año jugando fútbol profesional el jugador barranquillero solamente está esperando que lo contrate algún equipo para poder finalizar su carrera de la mejor manera lastimosamente como él lo habría querido que lo contratara el junior de Barranquilla no se va a poder ya que el equipo barranquillero confirmó que no está interesado en contratarlo afortunadamente para Teófilo en las últimas horas ha salido el rumor de que Danubio de Uruguay y Nacional de Uruguay estarían interesados en contratar al delantero colombiano hasta el momento solamente son rumores así que estaremos atentos de qué puede pasar con el final de la carrera de Teófilo Gutiérrez América de Cali en las últimas horas confirmó nueva contratación, estamos hablando de Ever Valencia extremo izquierdo que llega procedente de Independiente Santa Fe Mateo Garavito ya tiene todo acordado para convertirse en nuevo jugador de Águilas Doradas según informó Pipe Sierra, este lateral llegaría procedente de Santa Fe con opción de compra ¿Qué estaremos pagando? es lo que se preguntan todos los hinchas de Independiente Meji que vienen de haber perdido la final del torneo finalización el año pasado y en el mercado de fichajes no les ha ido muy bien varios referentes o al menos buenos jugadores se le han ido del equipo y desafortunadamente para ellos los que han llegado ya se están lesionando es el caso de Kenner Valencia, jugador que fue anunciado en los últimos días como la nueva contratación del equipo poderoso mientras entrenaba con la selección Colombia a sus 23 terminó sufriendo lesión de ligamentos cruzados una lesión que lo mantendría por fuera de las canchas al menos por dos o tres meses como si no fuera suficiente otro buen jugador que tenía Meji en la temporada pasada como lo era José Luis Chunga también se terminó de lesionar en las últimas prácticas lo tuvieron que operar y iba a estar de baja por cuatro meses y solo por si faltaba poner la cereza en el pastel también se anunció que Luciano Pons su delantero ya tiene todo acordado para ser nuevo jugador de la Universidad de Chile como puedes ver el mercado de fichajes del Medellín se ha movido bastante pero para mal ahora según han confirmado las directivas están buscando nuevo delantero y nuevo portero entre los candidatos a su nuevo portero se encuentra como el principal nombre y para muchos casi confirmado la llegada de Eder Chaus procedente del Once Caldas Wilson Morelo fue presentado oficialmente como nuevo delantero de Jaguars de Córdoba el jugador llega procedente de Águilas Doradas a un equipo en el cual curiosamente porque la vida da bastantes vueltas es dirigido por Uwe Boder entrenador con el cual había tenido problemas la temporada pasada e incluso le llegó a cantar un gol en la cara por haberlo sacado de Santa Fe hablando del equipo cardenal Valdomero Perlaza un volante que pasó por Santa Fe hace ya varios años ha sido ofrecido por su equipo el Colón de Santa Fe a varios equipos entre ellos el equipo bogotano el cual estudia la posibilidad de poderlo repatriar al fútbol colombiano según confirmó Fabricio Romano el City Group estaría muy interesado en contratar a Josen Escobar jugador actualmente de la América de Cali que tiene 19 años Selección Colombia a sus 20 por ahora solamente se conoce que el City Group estaría interesado en llevarse a este jugador y ponerlo a jugar en alguno de sus muchos clubes para la gente que no lo sepa el City Group es dueño tanto del Manchester City como del Girona de España el New York City de los Estados Unidos, el Palermo de Italia, el Bolívar de Bolivia y el Troyes de Francia hablando de la América de Cali dos posibles salidas en los próximos días la primera es uno de sus referentes Christian Barrios el cual ha llamado la atención de nada más y nada menos que el campeón de la Copa Libertadores el Fluminense Brasil mientras que el segundo es casi seguro que ya se va del equipo es David Contreras el cual solamente está a la espera de pasar los exámenes médicos para ser nuevo jugador del Deportivo Pasto Pablo Rojas y Gonzalo Lencina no continuarán en el Junior de Barranquilla o bueno más que no continuar seguirán en el equipo porque tienen contrato por 6 meses pero según confirmó Arturo Reyes no los va a tener en cuenta para esta temporada obviamente las directivas del equipo barranquillero ya le están buscando equipo al menos para préstamo pero por ahora no hay opciones y la última noticia que tenemos de mercado de fichajes salidas y rumores para pasar a hablar de otros temas tiene que ver con Harlan Barrera y el Deportivo Cali el jugador se encuentra haciendo pretemporada con el equipo azucarero hace ya un mes pero no ha firmado contrato porque tiene una cláusula muy importante la cual es bajar de peso seguramente muchos sabrán que Harlan Barrera se encontraba bastante pasadito de kilos cuando terminó su temporada con Atlético Nacional según confirmó la periodista Salomé Fajardo Harlan Barrera llegó a la Sultana del Valle pesando más de 90 kilos por lo cual el Deportivo Cali le dijo que si quería firmar contrato para ser nuevo jugador tenía que pesar al menos 75 kilos o sea en un mes y medio bajar 15 kilos según confirmó esta misma periodista el jugador ya bajó 10 kilos está aproximadamente sobre los 80 pero todavía le siguen faltando bastantes para poder estar a punto así que el jugador Samario tiene un reto en los próximos días bastante grande pasamos ahora a hablar de más noticias del fútbol colombiano y la que más me preocupa a mí se las quiero compartir a todos ustedes tiene que ver con la cantidad de cambios o desapariciones de equipos que se pueden dar durante este año seguramente recordarán que el año pasado se oficializó que el Valledupar FC un equipo no vamos a decir tradicional pero sí muy importante en la costa desaparecía para darle vida al Real Soacha un equipo del municipio de Cundinamarca del cual muy poca gente conoce y prácticamente nadie los va a ver luego cuando finalizó la temporada se anunció que Patriotas Boyacá estaba pensando salirse de la ciudad de Tunja para mudarse a Cincelejo una noticia que solamente fue un rumor y parece ya estar descartado ojalá que así sea también se habló en su momento de que Aguilar Dorada se iría a jugar a otro departamento y a otra ciudad porque en Río Negro tenía problemas con la alcaldía pero las dos que ya son prácticamente inminentes y se van a dar son la desaparición de Cortulua y Alianza Petrolera en el caso de Cortulua ya venían hablando de que Cortulua cambiaría de nombre pero no de sede desafortunadamente si terminó pasando desapareció el Cortulua FC que sí podemos decir que es un equipo tradicional del fútbol colombiano y nació en este 2024 el Internacional FC de Palmira un equipo nuevo que ocupará la ficha del Cortulua y participará en el torneo de ascenso y el segundo club que podría desaparecer es nada más y nada menos que Alianza Petrolera uno de los equipos más representativos del Santander que representa toda la ciudad de Barranca Bermeja y que seguramente recordarás tiene bastante hinchada no lo siguen 5 o 10 personas en la mayoría de sus partidos tenía asistencia de 2.000, 3.000 o incluso 5.000 hinchas desafortunadamente según confirmó el presidente del equipo recibieron una oferta bastante interesante por parte de la alcaldía de Valledupar la cual está muy interesada en que vuelva el fútbol profesional a su ciudad así que tristemente dicho por el mismo presidente de Alianza lo más probable es que en los próximos días se termine confirmando la desaparición de Alianza Petrolera y la creación de la Alianza Valledupar FC sé que es difícil seguir con este noticiero luego de las noticias que te acabo de dar pero tenemos que pasar a hablar de los partidos amistosos de carácter internacional que están disputando algunos equipos colombianos como pretemporada empezamos con Atlético Nacional el cual tiene programado para este próximo domingo 14 de enero un partido a las 6 de la tarde en el estadio del Inter de Miami enfrentándose contra el Universitario de Perú Deportivo Preir anunció un partido amistoso contra el Caracas FC a las 9 de la mañana América de Cali y Deportivo Cali confirmaron amistoso internacional contra el Cerro Porteño de Paraguay el primer partido será contra la América en el estadio Pascual Guerrero mañana sábado a las 3 de la tarde y el segundo partido será contra el Deportivo Cali el domingo a las 6 de la tarde en su estadio Palma Seca por último tenemos a Independiente Santa Fe el cual todavía tiene dos partidos amistosos pendientes de pretemporada enfrentándose contra Patriotas y contra Monagas de Venezuela ambos partidos se van a disputar en el Campincito de la Ciudad de Bogotá y se realizarán tanto el día sábado como el día martes hablando del equipo cardenal se confirmó el día de ayer jueves una noticia bastante triste para todos sus hinchas y es que el equipo cardenal anunció que le cierra oficialmente las puertas a todos los hinchas de Santa Fe que quieran ir a visitar al equipo en la sede de Tenjo esta fuerte decisión la tomaron luego de que algunos hinchas ingresaran unos días antes a la sede de Tenjo y mientras los jugadores amablemente les firmaban autógrafos y se tomaban fotos algunos inadaptados se robaron indumentaria del equipo y para finalizar con este primer noticiero Camilo MD del 2024 tenemos la confirmación de los dos partidos amistosos que va a disputar la selección Colombia en el mes de marzo según confirmó el periodista Carlos Antonio Vélez para el 22 de marzo nos enfrentaremos en Londres a la selección de España y el 26 a la selección de Rumania dos selecciones con un nivel bastante alto que seguramente nos van a poner a punto para competir a la altura en la Copa América por esta razón me gustaría finalizar preguntándoles a todos ustedes ahora que ya conocemos el nivel de los rivales amistosos que vamos a enfrentar y de paso los rivales que tendremos en la fase de grupos de la Copa América para ti a qué fase puede llegar la selección Colombia en este torneo nos quedaremos en fase de grupos, pasaremos a los cuartos de final quedaremos en la semifinal o llegaremos a la gran final por favor déjame tus pronósticos acá en los comentarios y eso sí señores ha sido todo tu resumen deportivo en este tu noticiero Camilo MD dicho eso señores pasamos de una vez con la sección más aclamada por toda YouTube Colombia los memes de la semana y luego Gracias por ver el video. Espero tu corazón que este video te haya gustado un montón y si fue así por favor no olvides regalarle un bonito like a este noticiero y suscribirte al canal que es totalmente gratis. Gracias por ver el video.